Hola chicos, como sabéis cada vez tenemos una mayor conciencia social sobre el medioambiente y yo que estoy en el mundo del motor sport puedo decir que ya hay marcas como Petronas Intium que a día de hoy se preocupan por crear un entorno más sostenible. De hecho ya se están desarrollando combustibles que sean 100% respetuosos y que podamos disfrutar de este deporte sin dañar el planeta. Entonces estoy segura de que el futuro del motor sport será más sostenible y de alta calidad.